Nosotros cargamos normal, no hacemos paro ni nada. Estaba mirando que más que nada es la parte de Buenos Aires. Hasta ahora justo está el chico ahí que nos trae la carga y dice que no ha visto negocio todavía acá que haya hecho paro. Eso es lo mismo que estábamos mencionando, no hemos podido corroborar que los que os quiero se estén sumando. No, 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 hasta que lo que yo sé no, hasta ahora no. ¿Sí es poca la ganancia? ¿Sí es poco el margen? Sí, 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 de nada casi. De 100 pesos te quedan, vos me cargas 100 pesos a mí y yo gano 50 centavos. ¿50 centavos de 100 pesos? 50 centavos, sí, sí, sí. Es decir que salvo que la persona lleve algo más del kiosco, puede sí darles ganancia a ustedes. Sí, sí, exacto. Aparte nosotros tenemos que poner el dinero antes para poder tener saldo para cargar. O sea, no es que si te dan el saldo y vos lo cargas y después lo pagás. No, nosotros ponemos la plata, te cargan el saldo y ahí recién podemos vender. O sea, es una inversión sin ganancia, digamos, directamente. Prácticamente un servicio, simple y llano. Sí, 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 sí. Es decir que ustedes están a favor de esta medida, pero no la están llevando adelante. Sí, correcto, sí. O sea, en sí la medida está bien porque la ganancia es nula. Es como el cigarrillo, la carga virtual, es lo mismo. Pero esto ya es demasiado poco. O sea, la carga virtual capaz que te deja un 4%, 3% depende de la empresa. Esto es 0,5%, no existe, digamos. ¿Cuántas veces o cuántas recargas podés hacer por día? No, no, no tiene límite. O sea, depende del sistema también. Hay gente que sí tiene un límite. Podés pedir una ampliación de límite de carga también. Va por monto de dinero nomás. Nosotros, sinceramente, no te puedo decir ahora, pero no lo sabría. Pero la habíamos extendido bastante porque acá pasa mucha gente y cargan. ¿Ustedes en un día cuántas recargas podés llegar a hacer? Mirá, y yo en 8 horas en la mañana capaz que 300, 400 cargas te hago. Si no más.